¿Qué es la Biodiversidad de Peces? Estamos en la Colección Nacional de Peces y esta colección es como una biblioteca nacional de los peces que en el país tratamos de tener la biodiversidad de peces representada en este acervo y que nos sirva como una biblioteca para conocer los diferentes peces que hay en México. Esta es una lisa, por ejemplo, tenemos peces de muchos de las tradicionales lisas que se comen en las costas. Como pueden ver son ejemplares bastante grandes de lisas. En el mundo se conocen más de 30 mil especies. En México tenemos un 10% de esas especies que están representadas en mares, ríos, presas, lagunas, cenotes, desiertos y tratamos de tener representada esa diversidad en esta colección. Bien, pues aunque el antecedente de la colección está en 1896, formalmente empieza la colección en 1966, casi 80 años de tradición ya y todavía contamos con estos peces blancos de chapala que son importantes para México y para el mundo. Y sí queremos dar a conocer que en este Instituto de Biología tenemos la colección más importante de peces del país, o sea, la colección nacional, que a la vez tiene una raíz ya de bastante tiempo porque tenemos ejemplares en la colección desde 1886, que es cuando se empieza a formar la antigua colección del Chopo. Hay morenas también, ya les había enseñado, pero esta es una de las morenas de la parte histórica del Chopo. La mayor parte de esta colección se encuentra en alcohol, como se va a ver en estos frascos que están a un lado mío, o se encuentra disecada. Por ejemplo, esta es una parte disecada de una manta de estas más grandes que se pueden ver en los mares mexicanos y la parte de los dientes de una mantarraya de estas grandes. O los caballitos de mar, que también son muy solicitados para estudios, sobre todo de comportamiento, porque como se sabe son los machos los que transportan a las crías. De esas 30.000 especies que hay en el mundo, en esta colección tenemos aproximadamente 2.200. que es un alto porcentaje para la hígda y fauna del país que tenemos en la colección. Los ejemplares que se tienen en la colección se obtienen de diferentes formas. No es lo mismo obtener un pescado a grandes profundidades donde participamos en cruceros como el barco, el Puma o el Justo Sierra de la UNAM, donde se lanzan las redes a más de 1.000, 4.000 metros y se obtienen los pescados a mostrar un río donde fácilmente sale con algún anzuelo o con una red muy pequeña. Una vez que se tienen los peces, se trata de conservarlos para traerlos en el mejor estado a la colección y poderlos catalogar en el acervo. Y posteriormente, ya los traemos aquí, se hacen los estudios correspondientes al nombre específico principalmente para ubicar a las especies en las diferentes familias, géneros o clases de los pescados, dependiendo de donde sean. Y su relación con la sociedad, con los pescadores, la pesca artesanal que se lleva a cabo y es uno de los ejemplos de lo que se hace. Pero se va tratando de ver cuál es la evolución de los grupos o la importancia económica en algunos casos. En el mapa podemos ver toda la cantidad de peces que se explotan comercialmente. Por ejemplo, los huachinangos en el Golfo de México, los robalos del Pacífico o las grandes chernas que existen en el Golfo de California. Y nos hemos tratado de enfocar mucho en hacer estudios sobre evolución y filogenia, biogeografía de las especies mexicanas, que a fin de cuentas es para mucho que sirve esta colección, que es la conservación de los peces mexicanos. Gracias.